Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, yo soy Jesus Geeksto y como puedes ver en el titulo pues si, se ha filtrado el manga de 9 paginas que dieron por el estreno de la pelicula de Boku no Hero o por obvias razones no voy a poner imágenes del manga, ya que este manga esta siendo muy pero muy muy casado aquí en Youtube aquí abajo te voy a dejar un link para que vayas y tu leas por tu propia cuenta el manga, obviamente yo te voy a relatar lo que sucede y voy a ir poniendo imágenes de referencia para que no te pierdas tanto ok así que sin más pues pasemos a ver este capitulo especial, un capitulo especial llamado el origen de All Might, así que ahora si pasemos con el video primero que nada la primer pagina del manga esta muy intensa, porque por el hecho de que vemos a Toshinori vaya a All Might, su maestra lo alejo del momento justo cuando esta peleando con All For One entonces esta con tal de salvarlo lo aleja y le dice que esto ocurrió a inicios de julio de ese año, no nos ponen un año en especifico, supongo que en la pelicula nos explicaran mas a detalle de ello y Nana solo regresa a ver a Grand Torino y le dice te dejo el resto a ti, Shorahiko, supongo que si se llama Grand Torino su nombre real haz realidad el sueño de ella, le esta diciendo Grand Torino cuando se lleva a All Might de ahí y All Might llorando le grita maestra, maestra All Might y Nana pues esta enfrentando prácticamente a All For One ella sola te dejo el resto le dice y ya este All Might va llorando, este Grand Torino va llorando y vemos una imagen de fondo a Nana Shimura frente a All For One quien le dice muchas gracias por tan asombrosa comedia y ya, pero es una imagen, esta voy a poner de, quizá la pongo de miniatura esa imagen porque esta padrísima Toshinori Yagi, tenía solo 18 años cuando fue separado de su maestra Nana Shimura y ya vemos a, están en la ciudad Grand Torino lo está entrenando, no importa en que ciudad sea, el soplo de este chico llegará a todos lados y vemos a Toshinori entrenando, vaya entrenando con fuerza y saben que es lo curioso, que aquí Toshinori tiene, bueno ya se había visto en el anime pero yo no le había puesto mucha atención que tiene el peinado de cuando se hace delgadito, cuando se hace flaquito bueno el que se tiene actualmente en el manga me parece si no puedes mantener el ritmo también serás asesinado por él y ya le grita en su desesperación, le grita al Mike no sé que es lo que se supone que eso debo hacer diciéndole que prácticamente él pues es el sucesor nada más para morir frente a All For One te llamas a ti mismo símbolo de la paz, ¿verdad? le dice Grand Torino tu enemigo es un monstruo que ha vivido más de 100 años, es imposible le dice y ya empieza a llorar Toshinori mi maestra luchó con el último fuego que quedaba dentro de ella si soy el portador del One For All, al menos quiero hacer esto era demasiado pronto para que ella perdiera de esa manera, le dice Grand Torino y luego sacrificó a su propia familia para aumentar su One For All ella fue una heroína, le dice Toshinori y ya Grand Torino le dice tú eres su sucesor y ya se pone a llorar así al Mike imaginaba que ella era como mi propia madre Toshinori, lo que te falta es experiencia acumula la mayor experiencia posible para vencer a alguien que tiene más de 100 años de experiencia mientras asistes a la escuela yo te entrenaré cuando te gradúes cruzaremos el océano y ya saben que la película se desarrolla cruzando el océano vaya, van a una isla ¿el océano? ¿quieres simplemente que deje esta ciudad? a pesar de todo esta es la ciudad que mi maestra quería proteger sé que sentimiento tan profundo tienes sobre esto pero si estás a su alcance todavía no tendrás oportunidad ¿sabes por qué Shimura te dejó escapar Toshinori? ¿sabes el por qué? y All Might así salvó tu poder la siguiente primavera Toshinori se graduó ya vemos las mochilas bueno, las maletas y ya vemos el peinadito de All Might el que tiene cuando tiene su forma musculosa rápido maldición, vaya que si te tardas le dice Toshinori le dice Grandorino y ya vemos al All Might con la actitud que tiene ahorita no importa cuán aterrador sea tengo que sonreír y decir estoy bien aquellos que tienen una sonrisa en sus rostros son los más fuertes después de todos no manches, se me están chinando la propuesta número 0 All Might, el origen regresaré y usaré todo mi poder el símbolo de la paz regresará ya estoy aquí wey, ¿qué les pareció? claro, esto es un relato acá abajo les voy a dejar el link a mi página de Facebook para que vayan y si gustan leerlo pues, adelante muchas gracias por ver el video si te gustó por favor dale like suscríbete y compártelo con tus amigos que me ayudarías demasiado en serio comparte este video con la gente que está esperando saber acerca de este manga en específico muchas gracias por verlo y pues nos estamos viendo hasta un próximo video este es un video rápido ya en el fin de semana subiré algo relacionado a los 7 pecados capitales que es más acerca de YouTube que del mismo anime así que esperenlo chao ¡Suscríbete al canal!